Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño gran dolor, y tu manera de mirar. Fue difícil respirar, empecé a temblar, y casi sin querer te besé. Me acaba de preguntar qué sentí o qué siento al estar con Jorge, con vos Jorge, actuando en un escenario. Es difícil hablar sin emocionarme, porque más allá del placer enorme que es compartir con alguien con tanta trayectoria, con tanta experiencia, conocer a Jorge como persona. Él sabe lo mucho que vos sabés, lo mucho que te quiero. Lo sabés muchísimo. Nada, te voy a extrañar un montón. Sos una persona maravillosa, sos un ser humano muy generoso. Me cuesta no moquear, pero para mí fue una experiencia hermosa, que desde el saludito de cumpleaños, desde cada demostración de afecto, va a quedar para siempre acá. Espero que no sea lo único que hagamos. Ojalá haya alguna otra cosa, ojalá nos cruce la vida en algún otro proyecto. Pero para mí, al ser una artista de esta ciudad, el Teatro Independiente nos mueve por otro camino. Desarrollé mi pasión quizás un poco tarde, y sé que hay mucho más. Es maravilloso haber tenido esta experiencia. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Las palabras que me has dicho a mí en persona, me las guardo acá en el corazón. Te juro que van a ser un motor muy importante para seguir en esto que amo. Nada, te adoro, te quiero un montón. Y se te va a extrañar. Así que bueno, nada, te deseo lo mejor. Pórtate bien, no comas chocolates. Y nada, siempre vamos a estar acá esperándote, Valen y yo, los dos. Un beso grande. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Deseoso, cariñoso, niño gran dolor, que sin querer también me amó. Y me llena de cariños, sin la obligación de prometerme eterno amor. Bueno, básicamente no sé qué decir porque me pone muy nerviosa. Lo que sí puedo decir es que muchísimas gracias porque en realidad no tengo palabras para agradecerlo. Para mí es la primera vez que estoy en un escenario con alguien que miro y es como ¡guau! Realmente no tengo palabras. Es la primera vez que tengo una experiencia tan linda, no solamente en estar en algo tan comprometido, sino que con vos, que sos un genio. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Porque sos enorme, enorme como persona, sos genial. Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, qué decir. Yo creo que compartir emocionalmente esta profesión que es tan apasionante que una vez que se te meten en la sangre no la podés sacar, que es el teatro. La verdad que compartir todo esto con vos fue una experiencia muy gratificante, con vos y con todo el equipo. Transitar el escenario con una persona que tiene muchos años de tabla, muchos años de cámara, experiencia. Se nota en el porte, se nota en la proyección, se nota en la voz, en cómo entras, cómo buscas el personaje. Así que la verdad es un gran placer. Y como todo en esta profesión siempre es un aprendizaje, ¿no? Esta profesión de mirar y ver, de observar, de poder ver en el otro. Y bueno, yo he podido ver en vos todos esos años de pasión y de entrega. Y eso se agradece. Se agradece porque suma y a uno lo hace, qué sé yo, más intenso, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Espero que para vos haya sido una bella experiencia. Y las tablas dirán si nos volveremos a encontrar. Un saludo, Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, tío? Soy Manuela. Bueno, nada, quería agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros, por haber compartido con nosotros. Para mí es una experiencia maravillosa. Fue mi primera experiencia arriba del escenario y compartirla con vos fue maravilloso, único. Sos un ser totalmente excepcional. Tu humildad es grande. No sé qué decirte. Estoy muy, muy orgullosa de compartir con vos este trabajo que elegí. Y que espero que, bueno, el día de mañana me dé sus frutos. Y empezar con vos fue, no sé, como tocar el cielo con las manos. Así que te agradezco por todo, por haber estado con nosotros. Ser uno más, porque la verdad que fuiste uno más. Y nada, te quiero con todo mi corazón. Y espero tenerte pronto de nuevo acá, que podamos seguir compartiendo muchas cosas más. Gracias, tío. Bueno, antes que nada, mil, mil gracias por permitirnos disfrutar y transitar todo lo que fue esta temporada de verano. Mil gracias, no solamente a la directora Silvia Discarce, sino también a Jorge, que con toda su humildad y con toda su simpleza nos permitió jugar en el escenario y ojalá en el futuro nos vuelva a encontrar. Muchas gracias. Bueno, Jorge, nada, para mí es un placer compartir el escenario con vos, como con cada uno de mis compañeros. Ha sido una temporada brillante desde todos los aspectos y nada, va a quedar totalmente en el recuerdo de cada uno de nosotros. Así que te mando un abrazo grande. Cede tus andanzas con Juan, así que nada, te mando un abrazo bien grande y que siempre seas feliz, viejo. Bueno, Jorge, fue una temporada muy linda compartir con un profesional de la hostia que nos permitió jugar a su lado con su humildad, con sus ganas de divertirse. Aprendí como aprendo todos los años cada vez que subo un escenario y encontrarme con tu humildad, con tu generosidad, fue verdaderamente un placer. Espero que la vida nos permita seguir jugando en distintas canchas, en la misma cancha, en distintos escenarios o en el mismo. Te deseo muchos, muchos éxitos en todo lo que te viene. Yo creo que prometés y vas a ser un gran triunfador. Creo, por ahí fracasás, qué sé yo. Éxitos. Dale, dale, ponele más luz. No, no, ahí se sentó. Ah, guau. ¿Listo? Sí, ya va, ya va. Ahí está. Leto, no se escucha. Era una broma, ¿eh? Ah, te la creíste, Jorge. Bueno, acá desde La Técnica te queremos decir gracias por permitirnos compartir esta temporada con vos. Para que nos recuerdes, Laura. A Xelen. Bien, bueno, gracias, ¿sí? Y bueno, queremos rescatar, por lo menos de mi parte, la humildad, que no se ven todos, ¿sí? El buen compañero, el buen compañero, el que siempre estaba con una sonrisa, y bueno, la verdad es un orgullo haber trabajado con vos y simplemente gracias, Jorge, ¿sí? Y bueno, esperemos que nos podamos encontrar en algún otro momento, en alguna otra obra, ¿sí? Y bueno, yo, en un escenario, ¿no? Desde la técnica, ¿sí? Compartiendo con vos, ¿sí? Bueno, te mando un beso grande. Bueno, nada, recalcar que la verdad la pasé muy bien trabajando con vos, Jorge, aprendí mucho y te agradezco también por el respeto, por siempre tener buen ánimo y por acompañarnos en todo momento. Así que, bueno, te deseo todo lo mejor y poder encontrarnos de nuevo. Te mando un beso. Adiós. Chau. Chau. Casi sin querer me río. Casi sin querer te extraño. Casi sin querer me enamoré. Hola, Jorge. Nada, te quiero decir gracias por elegirme para asistirte. Gracias por todo. No sé, fue muy lindo compartir este tiempo junto. Estos martes, en cada función que hemos compartido, aprendí mucho de vos. Y nada, que ahora cuando te vayas, te vamos a extrañar. Un beso. Bueno, Jorge querido, te mando un gran abrazo. Felicitarte, que vas a ser visitante notable de la ciudad de Mar del Plata. Realmente ha sido un placer conocerte, sos un gran profesional y una gran persona con una gran humildad. Además está decirte que encontré un gran amigo y un gran profesional y te mando un gran abrazo. Te quiero mucho. Deseoso, cariñoso, niño gran tudor, que sin querer también me amó. Y me llenaba de cariños sin la obligación de prometerme eterno amor. Bueno, Jorge, quiero decirte que gracias. Quiero decirte gracias es la palabra que más me surge cuando pienso en esta locura que hicimos. que la verdad que fue un desafío grande, lo hemos hablado personalmente, y que fue fantástico poder dirigirte, poder compartir escenario con vos, poder estar al lado tuyo y ver cómo jugás. Eres un jugador de primera, y también lo hemos hablado, y nos hiciste sentir a nosotros como jugadores de primera, por lo menos a mí en forma personal, y creo que mis compañeros también coinciden la mayoría en esto. Gracias por tu generosidad, gracias por ser quien sos, porque nunca, nunca, jamás exigiste nada, simplemente lo que se había pautado, y esperamos desde este lugar haber cumplido con lo pautado y que hayas estado conforme. A lo mejor, en algún momento, podemos llegar a proyectar alguna otra cosa juntos, o no, pero ya esta experiencia para nosotros ha sido increíble, y para mí en forma personal, bueno, ni hablar. Gracias, y pronto, 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 seguramente vamos a tenerte nuevamente aquí, y las mujeres de Barranco te va a extrañar. Un beso gigante, te quiero mucho. Bueno, gracias a Dios puedo decir que tengo muchos años de profesión, y que se está cortando una obra que para mí significa mucho, y significó mucho, y significará muchísimo, por la obra, y por la gente que encontré haciendo la obra, es un ejemplo de profesionalismo, de amistad, de hospitalidad, los quiero mucho a todos, mucho a todos, a todos, a todos, a todos. Y ya me pongo viejos, y cuando uno se pone viejos, se pone cada vez más sentimental, pero los quiero muchísimo, le doy a todos, fuerte, 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 un abrazo, y le deseo lo mejor, porque se lo merecen, se lo merecen. Lo quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!